¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Lo primero de todo, Jamelgo Jamelgo, ven aquí Que vamos a hacer una cosa que me ha dicho Gorrión, madre mía Espérate, espérate Que se viene, que se viene Me ha dejado en el comentario Y me ha dicho que Higgins, a las 8 en punto Se nos pira a coger Un encargo, ¿vale? Y que en ese momento, pues podemos robarle algo A veces tiene algo aleatorio Y hemos dicho, bueno, pues vamos a ver Todo lo que sea arruinarle a Higgins la fiesta Nos gusta Somos malvados Muy bien, pues en esta vez nos ha dado un lingotillo Ya iremos viendo que más nos da El señor Higgins Pero claro, se supone que ahora está cogiendo un encargo A las 8 de la mañana, ¿no? ¿Estará aquí o ya se habrá ido? Porque son las 8 y 40 Es que aquí, manchón, pasa el tiempo volado Mírale, aquí está, efectivamente Sí, señor, a las 8 en punto de la mañana viene Se pilla un encargo O sea, hay que venir Antes de las 8 a coger un encargo O a las 8 en punto Para coger el mejor encargo Si no, nos lo roba Vale, vale, vale Eh, tomamos nota, eh Todo, todo ahí, eh Todo está bien ahí Bueno, pues vamos a coger el encargo Telas de... A prueba de agua Es un chungas de hacer Y voy a tener que hacer bastante Es una tubería grande 906 652 Vale, en este caso Eh, pues que Diyango Tengo ya una relación Voy del Paraguay Vale, pues vamos a mejorar la relación Con McDonald's Vamos a hacer una tubería grande Nos da un poquito menos de dinero Pero es mucho más sencillo Y no puedo ¿Por qué? Porque no he... Ah, porque no he hecho el encargo Claro, sí que no hemos hecho el encargo Del otro día Claro, 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 claro Es que claro, he empezado tan rápido Para que no se nos olvide Si robarle a Higgins Estás emocionado Y he dicho lo primero A robarle a Higgins Y luego ya Pues si eso Ya miramos otra cosa Así que Vámonos Ojo ¿Quieres jugar? Venga Arlo Vamos a echarnos un jueguecillo Pero hoy no Mañana, espera Antes de nada Espera, espera, espera Mañana que hay Nada ¿No? Venga Me parece Bien Perfecto Ah, sí, sí Arlo, ahora sí Venga ¿Quedamos mañana para jugar? Venga Quedamos mañana para jugar Ok Bueno, tenemos correíto Vamos a empezar con las cosas de empezar Tenemos muchas cosas pendientes Así que vamos al cuerpo civil No estáis los moquetes Que teníamos pedidos Perfecto De Dana Estimado propietario de negocio Me alegro informarle de que Ha habido suficiente demanda Como para iniciar una explotación minera Cerca de la vieja mina de Ignal Llamada mina de Dana Por cierto Si no me haces la explotación Después de que te he construido todo Lo petamos Los repartos por supuesto serán diarios Si le gustaría pedir algo de mineral Regístrese con nosotros en el mostrador cercano A la entrada de la mina Dana Pero nosotros tenemos un envío gratuito ¿Eh? Dana Que no se te olvide Y nos dan pieles degastadas Perfecto Ok 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 Dana Que tenemos Vamos a quitar ya el autobús de aquí Un envío gratuito Que no se te olvide Bueno Debería de controlar un poco todo Porque llevo varios días Mira De hecho ya está Esto todo completo Vale Dame un minutito Que gestiono todo Bueno Pues ya está Ya he terminado de colocar todo He recogido todo He puesto más cosas Y bueno Ahí vamos un poquillo con todo ¿No? La granja nunca puede estar parada No todo tiene que estar siempre en movimiento En el caso que teníamos para la A ver si para de nuevo Es verdad Aprendimos una cosa nueva El collar Collar de zafiro Collar de cristal Esto el amuleto de peach Más trece de defensa Bueno ¿Qué pasa macho? No paramos las campanas La virgen santa Vale, vale Teníamos aquí lo que viene a ser El amuleto de peach Vale Que tenemos Por cierto Resina necesitamos Que solo tengo dos Hay que empezar a atalar árboles Y eso me recuerda Así es que Y luego de una cosa a otra Y madre mía Me está poniendo la sierra Todo loco Vamos a coger Nuestra sierra Vale Hablando de sierra Vamos a coger nuestra sierra Que no sé dónde está ahora mismo No te voy a engañar Aquí Vale Pues cogemos la sierra Y no la guardamos ¿Por qué? Porque para los árboles Nos va a venir mucho mejor Que esto Un corte de experiencia Tal Vale Yo creo que sí Vale Ok Entonces lo siguiente Vamos a girarnos así Que por lo menos se escucha tanto ruido Vale En primer lugar deciros Que bueno Si lo notaste Es que me imagino que sí En el capítulo anterior El audio Pues no sé por qué El audio del juego en sí No se me grabó Solo se escuchaba en vivo Así que le metí Una musiquita de fondo Por ahí Y ya está Sustanando este programa Porque ya sí que se oye Está comprobado Vamos a hacer una caja trampa De esas Que vamos a ver Caja trampa Voy a hacer dos Una para entregar Y la otra para nosotros Vale Lo que yo no sé Si te ponía No, no te lo pone ¿No? Así que Vamos a ver Que tenemos que entregar El autobús Tenemos que ir a ver a Dana Y tenemos que Poner la caja trampa Que la caja trampa Era aquí A ver qué nos pide Porque para ponerla Nos pedía unos requisitos A ver Menú de captura Ahí estamos Ahí estamos Vale Necesito tres de lechuga Y uno de No, espera, espera, espera Esto es para esta Pero para este Ginseng dorado O sea Dos de manzana Dos de manzana Aromática Y un Ginseng dorado Vale Déjamelo Vámonos Vale Ya tengo las manzanas En el inventario A lo cual quiere decir Que necesitamos Comprar el Ginseng Entonces Vamos a entregar Las misiones Que tenemos por aquí Nos vamos a ver A Dana Le comp... Ojo ¿Esto qué es? ¿Examinar? ¿Qué es esto? Un archivo Que no se sabe Por qué Está en el suelo Eh, recoger objeto Un portafolios Y ha comenzado una misión La misión de entregar El portafolios Paquete desconocido Encuentra su propietario Bueno, pues ahora vas a preguntar Jamelgo Nos toca preguntar Portafolios, portafolios Bueno, en primer lugar Le vamos a entregar La misión Del... Del autobús Aquí al colega Que va a entrar por la puerta Ah, no, está allí ¿Antoni? ¿Antoni? Me siento ¿Antoni? Me levanto ¿Antoni? Te doy una misión Hombre, por favor Por favor Ahí lo tenemos Pa, pa, pa Vale, vamos a entregar El... La misión de hoy Que si no, no podemos coger otra Aunque podía haber hecho El tubo grande ya Si la hacía La entregaba directamente Bueno, en fin Da igual Nos centramos a nuestro Jamelgo Tenemos que preguntar No sé cómo, cuándo Ni por qué vamos a preguntar Scraps ¿No habrás visto Olfateado O algo parecido? Guau, guau Sí, pues venga Toma, para ti Que aún nos quedan Ahí, ahí Vamos mejorando la relación Con Scraps Algún día te vendrás a casa Scraps A ver, por ejemplo Addy ¿Qué haces con tu vida? Es el mejor momento del día Y... Ya está, ¿no? O sea, una de bye Por aquí, por ejemplo Señor Pauli ¿Has visto usted algo? Una vez dije que eres el hombre más fuerte de Portia Y todos se rieron Luego dije que quería ver una tienda de muebles Y se rieron a lo más Pero me hay que enriar el último Hombre, muy fuerte, muy fuerte Tampoco eres Que yo he peleado contigo Y... ¿Y a vosotros qué pasa? Ah, que se estás tirando Digo, ¿qué le pasa a Mars? ¡Hello, crack! Ajá, esta vez sí Has empezado un negocio Bla, 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 bla Bye Pues, bye, bye Por cierto, tú aquí vendes algo nuevo Después de la actualización Que no lo hemos visto Un hacha simple Piedras de poder Tú vendías minerales Que claro, ya con la mina Pues no nos hace falta Vale, la espada nova Y... Y esto que algún día Lo compraré Algún día lo compraré Y lo veremos Vale, pues Vamos a echar un vistacillo al mapa Y el mapa pone Vale, y lo de Dana El bloque sur Y... ¿Será...? El cuerpo civil necesitamos Una caja trampa avanzada Vale, ah, que está allí Arlo Está allí Arlo Y por aquí no hay nadie Que digas Una parada de ID Bueno, a ver ¿Quién puede usar un archivador? Hay que pensar esto Un archivador Gente que... De oficinas ¿Qué pasa, Higgins? ¿No te faltará algo? ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malos sos! Bueno, pues Un archivador Yo creo que El alcalde ¿No? Puede con papeles Aquí en... Vamos a preguntar aquí Bueno, y otra cosa más Bueno, vamos a hacer una cosa Como lo sabemos muy bien Hay que preguntar Y tenemos un encargo Que entregar Vamos a hacer dos cosas No vamos a ir Hacia donde está Dana Vamos a entregar el encargo Y a partir de ahí Vamos a ver Que podemos descubrir Bueno, pues estaba yendo Para acá Cuando me he encontrado Darlo de camino Perfecto Arlo Tengo tu encargo Del gremio Claro que sí Sin problema Más 24 relaciones Por cierto, Arlo Vosotros que sabéis Un poco de todo En verano sudo mucho Incluso con la actividad De poco esfuerzo Que veo que estoy en forma También me deshidrato Ten cuidado tú también Si estás en forma ¿Por qué te deshidratas tanto? No lo entiendo Y así en plan De regalo No te puedo decir Ni preguntar ¿Y del portafolio Sabemos algo? No, no sabemos nada No sabemos nada De nada Ojo A la parada Igual Salía una estrellita Ahí en el inventariote Pero nada vamos a ver Entonces nos venimos aquí Vamos a coger Ya que estamos aquí Un encargo más Luego vamos a seguir Camino Yeye No sabrás tú nada Aquí nadie sabe nada Hay que preguntar Exactamente a quién Oh, y un ginseng Aquí se vendía el ginseng Hola, 658 Vamos a comprar dos Uy, el precio está un poco elevado 116 vamos a pagar de más Pero bueno, no pasa nada Dos ginseng Por si acaso La primera no lo sabe Que es muy factible Se ha cumplido el pedido semanal O sea que solo puedo hacer Un pedido semanal Vale Vale Lo tendremos en cuenta El próximo pedido semanal Lo vamos a hacer Perfecto, ni que el agua a tope Bueno, vamos a ver Vamos con Dana Con Dana Cool Lo mejor para tu colesterol Muy bien, Dana Ya estamos aquí ¿Qué pasa con tu vida? No sé, te habrá caído un portafolio, ¿no? ¿Ah, sí? ¿De Dawa? Anda O sea, Dawa, ¿eh? Anda ahí Ya con Dawa Vale, ajuste Todos los días Nos van a traer 25, 12 25, 25 Y 12 Y si lo mejoramos 10.000 Adiós Nos han quitado 10.000 De nada Bueno, ya está Le hemos pedido Que nos traiga de todo Y nos irán trayendo De todo a saco Así que hecho esto Volvemos a la ciudad Digo yo Que alguien tiene que saber Algo de los papeles, ¿no? Es que he preguntado A medio pueblo, niño Bueno, pues como aún nos queda Anoche Vamos a hacer Lo que vamos a hacer Lo que teníamos que haber hecho Desde un principio Porque Llevo preguntando Por los papeles Yo no sé a cuánta gente Pero ya que tenemos El jeans en este De jalea real Vamos ahí Aquí Te colocamos Tenemos todo Colocamos Colocada con éxito Cerramos Vale, y para mañana Cuando volvamos Tiene que estar ahí La llama atrapada En la jefaza Esa con sus gafotas Con todo Con todo Bueno El caso es que al final No hemos cogido Ni la misión diaria Ni nada Meli va a preguntar Que si por un lado Que si por otro Y aquí nadie sabe nada Yo no sé Pero nadie sabe nada Sophie desea algo Parada Didi A Albert no le hemos preguntado Albert está allí Vamos a por Albert Porque sigue allí Y me tiene todo mosqueado ¿Qué le pasa a Albert? Que de allí no se mueve Algo está maquinando el Albert Ya te lo digo yo Porque va todos los días Al puerto deportivo ese Y no No está en el pueblo ¿Qué te pasa? A ver Albert ¿Qué te pasa con tu vida? ¿Hello? ¿Qué? ¿Tienes que mejorar El escritorio de trabajo? Cuenta con nosotros Eh, ya Tengo Tengo aquí unos archivos ¿Sabes? No te hago daño Pero tengo aquí unos archivos Crack No, no querrás tú No habrás perdido No Pues Pues No Va a ser Que no Bueno Pues Toddy Madre mía Vaya Hello Vale, vale Crack Me parece perfecto Pero que Que no, ¿no? Otro que no tiene nada que ver Pero bueno Y no vamos para adentro Porque vamos a colocar Cositas en casa Uf Madre mía Y nuestro Nuestro trofeo, eh Una mesita de té Tal Pascual Ahí tenemos un escritorio Así que vamos a colocar A ver Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto para abajo Esto para abajo Esto para abajo Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Más esto aquí Ya lo recolocaremos ¡Hola! Pedazo macetón, ¿no? Esto va Aquí Eso es Ahí Que se vea un poquito de verde Luego El árbol de Navidad Uf Madre mía ¿Dónde lo ponemos? Lo ponemos aquí en medio En plan Que se vea chupi guay Aquí Esto sí que Le da luz y color Ah, bueno Espera Que ahí tengo Uf Madre mía ¿Dónde coloco esto, niño? Es que a ver Está un poco En todo el medio ¿Sabes? Venga Este rincón A ese rincón Aquí Venga Tapa un poquito Los cuadros y demás Pero ya pondremos más De hecho Vamos a poner otro cuadro Ese es igual que ese, ¿no? Vale Son los mismos Entonces lo vamos a poner En esta habitación Tengo un cuadro Tengo un cuadro allí Vamos a poner Otro en esta pared Ahí Son distintos, ¿no? Sí Son distintos De la misma temática Rojito Perfecto Perfecto Vale Luego tenemos aquí Para colocar un escritorio O sea, un escritorio Una vitrina Que no tengo muy claro Dónde colocarla También te lo digo No tengo muy claro Dónde colocarla Aquí en medio no se puede, ¿no? Y si la pongo aquí Dos iguales ¿Qué tal quedaría? La zona de armarios Bueno, de momento Se va a quedar ahí Vale Luego tenemos un Un pel... ¿Se puede colocar por aquí encima? No Encima la lavadora No Y la lámpara maravillosa Ojo Pedazo de biombo Pedazo de biombo, loco Madre mía, madre mía ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Que no, hombre Que no Deja de sacar cosas Ahí, ahí Eso es lo que quería yo Girarlo Eso es Vale Pues hacia allí O hacia aquí Vale Y si yo coloco aquí El biombo En plan Intimidad Mientras duermo Vale Y cojo la cama Y ahora ¿Por qué no me deja poner la cama? Vale Ahora sí Hay que dejar un huequito aquí, ¿no? Vale Pues dejamos un huequito ahí ¿Y el peluche lo ponemos aquí en plan regalito? No No nos deja Vale Pues a ver El peluche mola verlo, ¿no? Yo creo que el peluche Encima el sofá no nos va a dejar Vamos a poner Aquí al lado del sofá Si es que nos deja Ahí lo tenemos Al lado del sofá Así cuando entremos en casa ¡Pum! Le vemos ahí de fondo Vale La silla Pues a ver Tenemos un taburete Vamos a poner aquí Una silla Para este comenzar La toca ¡Oh! La silla que desapareció ¡Ay! ¿Se puede poner un poquito más cerca? No, ¿no? Si la ponemos aquí Es que no No quiero que me tape al conejo Entonces nada La voy a poner aquí A este lado Así Una silla Ahí para sentarse ¡Hop! Ahí un poco lejos de la mesa Pero está bien Da para levantarse ¡Perfecto! ¡Y por último La lámpara maravillosa! Madre mía ¿Dónde nos dejará poner la lámpara? Eh... Abrir Vale Ahí solo deja poner Bueno Que me caigo de sueño Espérate que no vamos a A probar el biombo A ver qué tal Y una vez que me levanto de la cama ¿Qué pasa con el biombo? Paquete desconocido Está a punto de expirar ¿Cómo? Que está a punto de expirar Espera, espera, espera No, 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 no Abrir A la... A la de abajo A la de abajo Déjate la de abajo Venga Ahí Ya está A ordenar Esto fuera ¿Cómo que el paquete está a punto de expirar? ¿De quién es el paquete? No, 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 no ¿Cómo que el paquete está a punto de expirar? ¿No puede expirar el paquete? A ver, a ver, a ver, a ver Misiones, misiones, misiones Paquete desconocido 19 horas O sea que tenemos que encontrar el paquete desconocido Sí o sí, encuentra a su propietario Busca por la ciudad Para encontrar a su propietario Madre mía, no, no, no Tenemos que encontrar esto, me da igual las plantas Me da igual todo, este de Mali Necesito tu ayuda otra vez Hay una puerta en la ruina Sobre la meseta occidental Que no puedo abrir de ninguna manera Creo que hay un par de motores rotos ¿Puedes traerme un par? Tráeme también algunos objetos Curativos y armas Porque la ruina está repleta de enemigos Madre mía, niña, vale Ya, ya iremos a buscarte, venga, más huesos A ver Hay que encontrar O sea, me voy a dedicar a preguntar a todo cristo Hasta que aparezca de quién es el paquete Yo quiero encontrar de quién son los papeles A ver, vamos rápido Vamos rápido Bus, dime, ¿qué sucede? ¿Cómo que qué sucede? ¿Es tuyo? ¡Sí, es tuyo! Es mi proyecto de diseño Albert iba a llevarlo al puerto Para enviarlo a Tara Se le cayó por el camino Puede que entrenárselo ¿Has dicho que se dirigía al puerto? Gracias Seguramente se está rompiendo la cabeza Intentando averiguar dónde está Mira cómo sabía que al final era de Albert O sea, es de Gus Pero... Pero madre mía, niño Lo que nos ha costado encontrarlo Vale, vale, vale Ya ha pasado un día Y casi se nos pierde Y bueno, 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 bueno Increíble Increíble las cosas que nos surgen aquí Vale, pues ahora sí Hay que buscar a Albert de nuevo Albert Crack Mi paquete Lo he estado buscando por todas partes Si lo hubiese perdido Probablemente Gus habría dejado de hablarme Durante una temporada ¡Ja, ja, ja! Se ha reído igual que yo Exactamente Este paquete es importante ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Es la propuesta de diseño de Gus Para el nuevo edificio del cuartel general de gremio De comercio de Natara Para Víctor Azula El líder del gremio Para ser sincero No creo que consigamos este proyecto El instituto de diseño de Vicente Se encuentra en Natara Por lo que habrá mucha competencia ¡Wow! Eso es impresionante Sí, Gus es admirable Había muchos equipos interesados en él Cuando estudiaba en Natara Aún así, algunas personas No entienden sus diseños Sobre todo esos viejos necios Del instituto de diseño Creo que el día en que Ginger se case Gus entrará en el instituto de diseño Mientras que su hermano esté sola Gus se quedará con ella Vale O sea que si le buscamos un marido Gus se nos pira, ¿no? ¡Ole! Pues ya sabemos Si queremos deshacernos de Gus O tenemos que casarnos con Ginger Así es la vida Bueno El caso es que ya tenemos esto hecho Ya tenemos todo controlado Por fin hemos averiguado De quién es El paquetito Yo creo que por ahí lo vamos a dejar En el próximo episodio veremos Qué es eso de los motores Por si tenemos que entrar en la mina Y se nos hace un poquito más largo Lo dejo Es verdad que ya nos traían Todos los materiales ¡Oh, loro! ¡Ah, loro! Así que Nos despedimos hoy con Ak Que como siempre viene a vernos Jamelgo, por favor Retírate a tus oposentos Gracias Pues hoy ya nos retiramos Gus, no quiero que se nos haga larguito esto Y ya preparamos para el siguiente episodio Paquete desconocido Díselo a Gus Bueno, pues no No vamos a acabar aquí Vamos a hablar con Gus Y acabamos con Gus No con Ak ¿Por qué? Porque soy así de guay Gus, hijo Te informo ¿Qué sucede? Te hablo entregado Gracias Almen me ha dicho Que eres un diseñador muy conocido Incluso en la cara Ese chico es un bocazas No te gusta presumir No pasa nada, hombre Me ha dicho que si no estuvieras perdiendo el tiempo Detrás de tu hermana Ya estarías en la cima del instituto Me ha dicho que tus diseños Son muy característicos Pero que mucha gente no los comprende Vamos a ir por la vía rápida Esto es un poco como agresivo, ¿no? He dicho vía rápida Vía diplomática ¿Acaso no es verdad? Los dirigentes no solo se preocupan por una cosa El dinero A ellos les gusta entender Que la arquitectura es un arte Y tiene energía Un buen diseño Puede darle vida y alma A un edificio Perfecto Yo creo que hemos ido Por la variante adecuada A la hora de preguntarle Y... Y... En el próximo episodio Porque no nos vamos a despedir con Gu ¿Sabéis? Me acabo de pirar Y nos vamos a quedar solos como... Pues nada Aquí en la puerta En el próximo episodio Vamos a ver si capturamos Ese ya mote enorme Grande con gafas de sol Vamos a ver si Le damos a Mali Lo que necesita Y si nos hace entrar con ella A la mina Que todo es posible O que nos caigamos O que suceda algo Y descubramos que se esconde dentro Que de cosas tenemos previstas Pero todo esto lo podéis ver En el siguiente episodio Adiós Chao Chao